Si quieren convencer a Trini López-Rosén de que John William Cook era gorila y todos los que rendimos honores a un posicionamiento ideológico coherente somos gorilas Está bien, créetelo, si querés creer que John William Cook era gorila, créetelo A mí me parece que estás en un error garrafal, me parece que la que está rodeada de gorilas sos vos Trini